Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Estamos aquí con Sirris en el Enrin, en la torre sagrada de Kaelith. Bueno, con mucho sufrimiento llegamos hasta esta gracia. Estuvimos recorriendo la torre, yo quería ir hacia arriba, pero este camino nos lo llevó hacia abajo. Vamos a sentarnos en la gracia. Vamos a gastar las runas. Pues podríamos subir un par de niveles de vida. Venga, un par de niveles de vida. Nos faltarían 31.000 para subir otro nivel. Yo no creo que tengamos tantos consumibles. A ver. 7.500 12.500 13.000, 14.000, 16.000 500 17.700 18.100 20.000 20.000 20 y tantas mil Y nos hacen falta 30 y alguna mil. No vamos a llegar Bueno, entonces, a ver, yo quería subir, porque supongo que arriba es donde se restaura el poder de la runa que conseguimos en el enfrentamiento con Radam de aquel espectacular capítulo. Bueno, tampoco falsé tanto, hace un par de ellos. Ahí abajo hay una escalera. Yo no sé si tendremos que ir por esa escalera. La verdad es que me da mucho miedo ir por estas zonas. Allí abajo hay un soldado. Si salto ahí me mato, ¿no? Bueno, como estamos aquí al lado, vamos a hacer un experimento. Bueno, pues no me he matado. Y ahí abajo ya será otro cantar, ¿no? Ah, no, no es un enemigo. Es una runa de Numen. Vale, hemos llegado a esta escalera. Aquella otra es la que nos lleva a la gracia. Vamos a bajar por esta. Vamos a bajar por esta. Vale, ahí no podemos ir. Allá abajo... Uf. Me parece muy arriesgado saltar. No sé qué hacer, ¿eh? Es que creo que voy a morir ahí. Y además ahí sí bajo. ¿Dónde vamos? No veo ninguna escalera. Y ya está. Bueno, la verdad es que en lugar de andar por aquí escalando, vamos a viajar. Y por cierto, ¿vamos a ver esta runa? ¡12.500! Pues con esto sí que subimos otro nivel, ¿no? ¡33.700! Bueno, nos faltan todavía 20.000, ¿eh? No sé, a lo mejor me he precipitado. 52.600. Nos faltan 6.400, más o menos. Vale. Y ahora es que nos faltan 1.200. 1.200. O sea, con 6, ¿no? Espérate, 6. 5. Justito. Vamos a subir otro de vigor. Y luego ya subimos también un poquito el aguante. Vale, y ahora... Entonces, hemos ido hacia este lado. Por este lado vinimos. Y hacia allá. Bueno, como no tenemos mucho que perder ahora mismo. Uf, ahora sí que voy a morir, ¿no? Salvo que salte en este arco. Uf, aquí muero. Joder. Pensaba que moría. Este estaba aquí, que no se entraba muy bien. Dice este. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta aquí? Bueno, a ver, entonces. Vamos hacia este lado. Por aquí es por donde llegamos. Me sigue dando pánico. Saltar. Vale, vamos a ir hacia aquel lado. A ver. Vale. Bueno, y aquí acaba esto. Mirad, allá hay un objeto. Esa pasarela de abajo está rota, pero la otra de abajo... La otra de abajo está intacta. Joder. Joder. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Joder. Me he visto muerto. Vale, entonces aquí cogemos esto. Llave de espada pétrea. Y yo creo que aquí volvemos por donde llegamos. A ver un segundo. Joder. Bueno. Tenía... No, mierda. Me ha matado. Vale, teníamos muy pocas runas. Vamos a ir un momento... Aquí, a esta gracia. Vamos a equiparnos... A torrentera. A ver, allí hay una puerta, ¿la veis? La cuestión es, ¿cómo llego hasta ahí? Porque... Tiene pinta de que... Ahí ya iríamos hacia arriba. Joder, pero es que no... No veo forma de llegar ahí, ¿eh? No sé exactamente dónde hemos muerto. No sé exactamente dónde hemos muerto. Es que por aquí ya estuvimos. No sé. No veo la forma de... De subir... A lo alto de la torre. Por aquí ya vinimos. Entonces, vamos a echar un vistazo más. Y si no... Nos vamos a ir, ¿eh? Porque es que no encuentro la forma... De llegar a la torre. Vale, entonces... Vale, entonces... Por abajo estuvimos y no se puede acceder, ¿no? Bueno, luego antes de irnos y atrás echamos un vistazo ahí. Entonces... ¿Está esa escalera? Vale, aquí no quedan más narices que ir hacia ese lado. Que yo creo que es el que nos ha tirado. Efectivamente, este es el que nos ha tirado porque están aquí mis runas. Entonces, por allí hemos ido... Y no hay forma de seguir subiendo. ¡Hostia! Vale. Muerte por caída. Vamos por aquí. Hemos debido estar porque aquí hay un cadáver sin objeto. Pero... No creo yo que por aquí podamos seguir. ¿No? Vale, entonces vamos hacia este lado. Y tenemos esta escalera. Por aquel lado ya fuimos. Si no estoy yo equivocado. La verdad es que estoy dudando ya, ¿eh? Pero yo creo que sí. Bueno, vamos a ver hacia este lado. Bueno, vamos a ver hacia este lado. Oye, aquí hemos estado ya... Antes. Yo creo que por aquí hemos estado, ¿no? Ahora hace un momento. Por aquí... Por aquí... Por aquí... Y por cierto, aquí puedo llamar a torrentera. Hostia, no me digas. Joder, madre mía. Vale, entonces aquí... Vale, aquí hemos venido por allí también. Espérate un segundo. Vale, aquí hemos subido por esta escalera. Vamos a ver por ese lado. Aquí hay dos escaleras. Una que sube. Y otra que baja. La que sube... Es la que nos lleva al interior de la torre, pero... Desde donde no podemos... Ir hacia abajo. Bueno, no. Esta nos lleva aquí. Espérate por ahí. No hemos saltado. Hemos ido hacia allá y hemos subido. Joder, tengo un lío. Ya no sé ni por dónde llegué. A la gracia interior de la torre. A la gracia interior de la torre. Estoy perdido, ¿eh? Estoy perdido, ¿eh? No. 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 A ver, yo creo que por aquella de allí fuimos y por allí ya subimos a la entrada de la torre. ¿Por qué está esta escalera aquí, me pregunto? Si no hay nada, o parece que no hay nada. Vale, por ahí hemos ido antes hacia ese lado y por aquí llegaremos. Vamos a la escalera que nos llevó al interior de la torre. Eso es, por aquí es. Vale, pero no consigo ir hacia aquel lado. Vale. 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 Bueno, pues creo que vamos a dejar de dar vueltas, porque es que no veo la forma de acceder allí. No, no, no. No, no, no. ¿Antes saltamos por aquí? No, exactamente por aquí. Yo si salto por aquí muero, ¿verdad? No, no, no. No sé. Quiere intentar llegar ahí abajo, pero no. Están ahí abajo, tío. Están ahí abajo. Yo creo que ahí llego bien, pero... Pero me voy a asegurar, tío. Vale, recupero mis rumas. Y nos vamos a ir porque no encuentro la forma de entrar en la torre por otro sitio que no sea el que entramos en el capítulo anterior. Entonces... Voy a ir un momento aquí... ¿Dónde está el otro marcador? Está aquí el 2 y el 1. Se supone que está en esta línea más o menos. No lo veo. No lo veo. Vamos a ver desde abajo, pero vamos a echar un vistazo rápido antes de irnos. Por ahí no se puede. Y por este lado imagino que tampoco se podrá. No. 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 y hasta aquí podemos llegar porque es que ni siquiera con torre entera podemos llegar hasta allí bueno pues entonces lo que vamos a hacer es dejar de dar vueltas y vamos a ir al necrolimbo donde cayó el cráter, o sea perdón donde cayó la estrella fugaz al cráter estelar y vamos a ver si vemos a Blade que la última vez que le vimos nos dijo que al fin se ha despejado el camino que conduce hasta Nocro donde el destino de Rami se decidirá, reunámonos donde la estrella fugaz sacudió la tierra ahí desenvainaremos nuestras espadas una vez más por la señora Rami entonces vamos a ir aquí a los alrededores del fuerte High y vamos a poner aquí un marcador fijaos piedras levitando ahí va creo que no había hecho falta el marcador que os parece joder y aquí saltamos y morimos bueno las runas es que a lo mejor hay que saltar por ahí pero vamos a ser un poquito más precavidos esta vez vale esto es una altura más pequeña pero bueno vamos a dar una vuelta por aquí por el alrededor del cráter estelar y un poquito que está bien ya quedan ¡ Aquí hay un mensaje. Un traidor está recibiendo su merecido. Pon rumbo a Nocron, entonces. Vamos, ya te alcanzaré. Anda, esto es Blade. Entonces, ¿qué tenemos que bajar por aquí? Oye, por aquí no veo yo que se pueda bajar. Espérate, aquí hemos dado a donde saltamos y morimos. Poderí como bajamos ahí. Por aquí, por el agua. Muy osado me parece eso, ¿no? Allí hay una piedra. Allí hay una piedra. ¡Vamos! 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 abajo. Lo veo muy alto para variar. Pero es que no veo otra alternativa. Ah, vale, bien. Bueno, pues parece que llegamos, ¿no? Allí hay un objeto, allí hay una puerta. Espérate, ¿por dónde bajo? Por aquí directamente. Ah, es verdad que no puedo. Vale. Runa dorada. Runa dorada. A ver, así vemos un poquito mejor. Grasa soporífera. Por ahí una caída mortal, sin duda. Nocron, ciudad eterna. Oye, ¿qué tal si encontramos una gracia? Joder, qué capitulitos llevamos aquí con las alturas, eh. Madre mía. ¡Hostia! Joder. Joder. ¿Será posible? Joder. Joder. No. ¡Oh, yo! Cuidado. No. ¿Sabéis lo que me recuerda a esto? los enemigos de Nioh, ¿os acordáis que eran así de este tipo? ¡No! ¡Abajo! ¿Has muerto ya? Sí. Arco rúnico. A ver, aquí podemos saltar. Ahora, yo quiero encontrar una Grasine. Grasine. Por aquí no me caigo, ¿no? ¡Eh! ¡Se me va, se me va, se me va! Y se me fue. Y este disparándome aquí. Y yo saltando aquí. Sin ningún tipo de miramientos, que podría haber muerto si hubiese caído por este lado. Vale, cogemos esto. Runa dorada. Mariposa naciente. ¡Suscríbete al canal! Remedio del dedo doblado Oye, de verdad, ¿no vamos a encontrar una gracia por aquí? Puedo que forja 5 Dej��ísse Dejáísse 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 Cuidado, sirres, cuidado. Vamos a por éste. Vale. Carne curada blanca clarificadora. ¡Eh! ¡Una gracia! ¡Dios! ¡Una gracia! Vamos a tocarla. Vamos a asomarnos aquí un segundo. Vale. Y vamos a dejar aquí el capítulo. ¿No? ¿Qué os parece? Ya el próximo día nos metemos de lleno en Nokro, en la Ciudad Eterna. Y vemos que nos encontramos. Y por supuesto, pues tendremos que ver hacia dónde nos conduce... hacia dónde nos lleva esto en el destino de Rani. El caso es que hoy lo dejamos por aquí. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Cualquier cuestión me comentáis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!